que sigue contra estas personas, contra los implicados. Marlene, buenos días. Buenos días, Manuel. Buenos días también para el auditorio. Esta mañana les informo que la vocera de la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó que se ejecutaron ocho órdenes de aprehensión de las 16 que había contra personas involucradas en el tráfico de menores. Tatiana Gómez Unger desayó que por ser delitos no graves, estas personas alcanzan caución, sin embargo no especificó si el juez otorgó a los detenidos esta libertad bajo caución o si se trataba únicamente de padres adoptivos de los niños sustraídos por un funcionario del DIF. Escuchemos lo que dijo. Lo que sé es que se ejecutaron ocho órdenes de aprehensión y el delito cuyo, el cual que se les imputa, es un delito que alcanza caución. Entonces, las ocho ejecutadas, no sé quiénes habrán pagado la caución y estén gozando de su libertad mientras continúa el proceso. Entonces, las ejecutamos, las pusimos a disposición del juez y el juez es el que decide si los, o sea, si pagaron caución, los deja libres. Ahora desconozco cuáles habrán pagado caución y cuáles no. La funcionaria estatal agregó que siguen en búsqueda de Vladimir Gómez Arzate y José Manuel Hernández López, quienes tenían órdenes de aprehensión por ser los principales sospechosos de liderar la red de tráfico de menores. Cabe recordar que fue el pasado jueves 27 de agosto cuando el procurador de justicia, Carlos Navarro Chistúvic, dio a conocer sobre esta venta de adopciones que llevaba a cabo el exfuncionario de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, así como el exasesor jurídico de la Unión Regional Ganadera de Sonora. Hasta aquí mi reporte. Bien, gracias. Marlene, buenos días.